¿Qué tal? Muy buenas familia, genios de Jardón Actual, bienvenidos al canal, estamos aquí con una nueva partida y yo os traigo un juego de Playstation 4 que me está gustando mucho de momento, Everybody's Golf, una saga que ya conocía por ejemplo al de Playstation Vita, le he dedicado bastantes horas, también en Playstation 2 hubo uno que jugué bueno de hecho ahí en la parte inferior en los créditos veis que es una saga que tiene 20 años este año pasado en 2017 ha cumplido 20 años y este juego salió en agosto para Playstation 4 y bueno ahora hace poquito las rebajas de estas de enero ha estado a, no sé si han sido las de enero o unas que han puesto después de estas de juegos por menos de 20 euros, el caso es que estaba a 20 euros este Everybody's Golf y hombre a mí que me gustaba como digo mucho la versión de Playstation Vita, digo pues hostia esto hay que hacerse con él 100% y nada yo llevaré ahora mismo pues yo creo que ya habré superado la barrera de las 10 horas en este Everybody's Golf vamos a darle ahí a empezar ya el modo un jugador y lo dicho me está gustando muchísimo en el momento me está resultando muy divertido y es una saga que está muy bien porque es un enfoque del golf para todos los públicos este es un juego de golf que le puede gustar absolutamente a cualquiera aunque no hayáis jugado nunca en vuestra vida ningún juego de golf, este juego os puede encantar y además de eso luego también es un juego que para dominarlo bien para llegar a un nivel alto de juego hay que dedicarle muchísimo tiempo, muchas horas en este juego además en esta versión por ejemplo comparándolo con el de Playstation Vita que es el último que yo había jugado anteriormente a este han introducido una cosa que bueno está interesante que es que los palos, los distintos palos sabéis que en golf no siempre haces todos los golpes con el mismo palo pues algunos palos en golf tienen la cabeza de madera, otros tienen la cabeza de hierro y en función también de la longitud el golpe llega más lejos o no entonces en este juego vas mejorando los palos Playstation Vita está rayando, bueno pues ya está, perfecto que le vamos a hacer, la bola es de mantenimiento entonces digo eso, que los palos van mejorando, vale bueno entonces aquí digamos que estamos en lo que sería el lobby principal a partir de aquí podemos movernos a diferentes zonas por ejemplo aquí tendríamos los torneos contra la máquina yo ahora estoy a punto de terminar el rango 2 veis que tengo ahí reclutados a 51 de 80, en el rango 1 tenía 61 de 80 esto de reclutado es que cuando en un campo le sacas más de 3 golpes de ventaja a los rivales los reclutas ya como tu público, vale si no simplemente ganas el campo pero no te dan y digamos que he reclutado ya buena parte del rango 1 y del rango 2 vale esto sería un hoyo 18 o sea serían 18 hoyos mejor dicho que sería pues todo el campo completo y esto sería, a ver aquí que puedo reclutar mira aquí puedo reclutar algunos eh 1, 2, 3, 4, 5 aquí podría reclutar a 5 rivales serían 9 hoyos vale vamos a ver yo creo que vamos a hacer un torneo con un torneo contra la máquina 9 hoyos 18 no porque me parece mucho por lo menos para jugar contra la máquina no vamos a mirar eso y entonces con esta victoria además va a dar la casualidad de que vamos a poder hacer vamos a desbloquear con la experiencia del torneo un enfrentamiento contra un oponente 1 contra 1 de la máquina un duelo, lo que se llama un duelo que ya de rango 2 he hecho un duelo lo he ganado quedan otros 2 para desbloquear todos los rivales de nivel 2 y pasar al nivel 3 y además de eso el otro día creo que ya han salido los resultados vamos a ver a ver si conecta esto es que el otro día jugué un torneo un torneo online conexión interrumpida ¿por qué me dices esto? hombre bueno no me deja de momento acceder ah bueno quizás por este mensaje que ha aparecido de quizás por este mensaje que ha aparecido de que están haciendo labores de mantenimiento vale 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 imagino que será por eso bueno entonces no hay problema vamos entonces a jugar un un poco para que veáis como es el juego en caso de que no lo conozcáis vamos a jugar un torneo de 9 hoyos contra la máquina que sería la mitad del campo bueno aquí antes de de empezar elegimos el palo por ejemplo bueno también podemos elegir cambiar el caddy pero podemos cambiar el palo ahí lo veis estoy moviendo ahí entre los distintos palos cada uno tiene sus características este por ejemplo nos daría 2.56 de drive pero me voy a quedar con este que da muy buen control con el backspin el backspin es el efecto de retroceso que está muy bien cuando tienes que precisar un golpe para meterla en green y quedarte cerca de la bandera y tal bueno entonces vamos a elegir este y pelota vamos a elegir la estándar también si pelota estándar claro te podrías quitar 5 puntos de fuerza y el impacto es fácil pero no vamos a dejarlo con impacto estándar vamos al campo bueno pues vamos a ver lo que quería mirar en la bandeja de entrada es que el otro día se hizo un torneo internacional y entonces jugué la clasificatoria jugué la clasificatoria y entonces los resultados salían hoy esto lo estoy grabando en día 26 viernes 26 entonces los resultados salían hoy entonces claro quiero mirar a ver si me he clasificado para la fase final del torneo internacional la verdad que hice una gran fase clasificatoria hice 5 golpes por debajo de par hice menos 5 yo creo que me voy a clasificar está muy bien además porque está montado de una forma que yo creo que sobre todo piensan que sepas jugar a Everybody's Golf y no es la típica gente que repite 20 veces las mismas cosas los mismos campos porque el campo solamente lo puedes jugar una vez solamente tienes un intento en la fase clasificatoria entonces yo me quedé contento porque hombre siempre puedes hacer algún golpe mejor y tal pero hice menos 5 un campo que juegas por primera vez y que solamente puedes intentarlo esa vez está genial la verdad que quedé muy contento con el resultado a ver opciones sonido quiero quitarle un poquito de volumen al Caddy vale la música la vamos a poner en sobre todo es que quiero que se escuche bien el sonido claro y luego el altavoz de estos en el mando porque cuando metes un golpe te suena el click y cling te suena aquí en el mando en el DualShock vale pues perfecto te ha quedado esto guardado si ahí está venga entonces configuramos el T de salida puedes hacer una visualización de como está el tema vale puedes un poco echar un vistazo para ver como va veis ahí en la parte superior que pone una flechita hacia abajo en el centro de la pantalla hacia abajo menos 7,2 eso es la inclinación que tiene el terreno en este caso negativa con respecto a la bandera es decir la bandera está 7 yardas más abajo que el punto en el cual nosotros vamos a empezar en el campo bueno entonces te aparece esta barra lo ideal siempre es dar justo en el centro vale para que el golpe salga lo más recto posible bueno es un buen drive más de 240 yardas cuando haces un buen impacto el palo va mejorando en características bueno podemos ponerla ahí veis ahí abajo en la barra de disparo das una pulsación para que la barra empiece a moverse le tienes que dar otra pulsación para controlar la potencia y luego en el regreso cuando vuelve tienes que intentar pararlo lo más cerca posible de ese cuadradito blanco que hay en el centro encima del 0 si lo clavas justo es un golpe perfecto si no pues hay que intentar que no salga mal ahí me ha salido un poquito mal el tiro pero bueno no creo que sea grave de momento nos quedaremos cerca de banderas un par 5 con lo cual si dejamos ahora la bola en una buena posición podemos tener opciones de Verdi un poquito de viento hacia la derecha bien es un golpe bastante decente creo yo bueno nos quedamos a 3-4 metros ahí está y esto es una oportunidad para Verdi bueno inclinación un poquito hacia la izquierda con lo cual vamos a hacer el golpe nosotros hacia la derecha ahí está bien conseguimos un Verdi buena buena hay que ir calentando motores que en el otro canal en el lóbulos en el mes de febrero sabéis que vamos a tener Fernando Almeida World Tour bueno pues nos ponemos ya en cabeza en este primer hoyo par 4 y hombre gráficamente la verdad que mola mucho como se ve el juego la verdad que sí la verdad que el juego es una maravilla como se ve ahí está golpe perfecto justo en el centro le hemos dado vale vamos a bajarle un poquito más el volumen al público vamos a dejarlo en 40 por ejemplo lo que quiero que esté más alto es los efectos de sonido sin duda bueno estamos a 156 yardas de bandera un poquitín de viento en contra con lo cual yo creo que así está bien le doy un poquito de efecto de retroceso un pelín solamente de backspin pulsando justo la flecha del pad digital ha botado mal la pelota tendría que haber dado un poquitín más de backspin quizá nos quedamos a 6 metros con lo cual el verde va a estar complicado bueno cae hacia la izquierda claramente ahí está puede ser un buen golpe se nos va se nos va hemos hecho una buena lectura pero nos ha faltado un pelín de precisión ahí en el golpe bueno cerramos un par sin problemas esto si os gusta el golf esto es imprescindible si esto os gusta el golf es imprescindible luego hay un montón de modos de juego online y tal yo todavía no he investigado mucho creo que hay un modo que es cooperativo que se llama dominio territorial y yo la verdad quiero investigarlo mejor porque tiene buena pinta con este palo yo creo que debería ser suficiente vamos a ver si esto es lo correcto a ver si hacemos un golpe ahí que nos deje cerca del del hoyo bota la pelota bueno, bueno, bueno nos quedamos a menos de 2 metros 1,6 un golpe espectacular ese golpe espectacular muy buena muy buena prácticamente no hay inclinación esto tiene pinta de que puede ser otro Verdi ahí está lo clavamos en el centro Verdi bien vamos, vamos vamos os gusta por cierto el aspecto que tengo puedes personalizar completamente ahora después os lo voy a enseñar la ropa del personaje el peinado los accesorios todo, todo bueno, mira ahí hay un rival de la máquina que nos está manteniendo el pulso está también 2 golpes debajo de par menos 2 hoyo 13 aquí hay que llegar hasta el 18 todavía queda sí, bueno aquí vamos a hacer un drive fuerte bien, la clavamos en el centro justo cuando la clavas en el centro el golpe lleva justamente la dirección que tú le has indicado si no le das en el centro pues ahí ya se te puede torcer la trayectoria la fuerza se puede dar un poquito más corta también y ya empiezan los problemas bueno, estamos a sí, voy a utilizar este el el de 75 yardas un poquito de backspin un poquitín lo veis ahí el indicador del punto de contacto de la bola ¡qué golpe por favor! ¡qué golpe por favor! a 48 centímetros me he quedado a menos de medio metro ¡qué golpazo! y otro verde más bueno, bueno estamos bien estamos bien le sacamos ahí un golpecito de ventaja si os gusta el golf esto os lo he dicho esto es un juego directo fácil de aprender y luego pues claro ya también lo que tú puedas saber de golf y tal pues eso sí que te puede ayudar en un momento dado pero yo creo que es un juego muy accesible para cualquiera que es un poco lo que le pasa a Neotour Masters llevándolo al terreno de los juegos clásicos y Fernando Almeida y tal que os he comentado es lo que le pasa a Neotour Masters de que es un juego que a cualquiera incluso aunque no le guste el golf le puede enganchar es un poco el tema pues aquí igual no esto vamos a hacerlo así intentaré no darlo al 100% un poquito de retroceso esquivamos los árboles sí ¡qué buen golpe otra vez! a dos metros más o menos qué gran golpe sí señor estamos metiendo muy bien la bola en green muy buenos golpes de approach para tener oportunidades buenas de verde cae bastante hacia la derecha yo creo que ahí podemos tener opciones me ha faltado fuerza me ha faltado fuerza ahí para hacer otro verde pero bueno igualmente sacamos un par de momento tres verdis y dos pares bueno seguimos en cabeza que yo quiero ganar que yo quiero ganar el torneo para que podamos desbloquear el duelo contra el segundo rival de rango 2 bueno esto es un par 3 ¿veis? a ver mira ahí la izquierda pone en color verde pone abajo restante 172 yardas entonces tenemos que elegir un palo este podría ser suficiente hay un pelín de viento en contra pero 166 más las 5,2 yardas que tenemos de elevación sobre el terreno hace las 172 casi vamos a hacerlo vamos a hacerlo 100% centrado completamente puede ser un buen golpe confío en este golpe de que la dejemos cerca del hoyo buena 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 2 metros pero claro ese es el análisis que hay que hacer un poco por eso digo que puedes aprovechar de la experiencia que tengas y tal vamos a ver esta si la puedo meter que también tiene bastante caída bien buen verde vamos bien bien nos ponemos con menos 4 y el rival que nos estaba persiguiendo Rabia ha hecho un un doble bogey porque estaba con menos 2 y se ha quedado con 0 o sea ahora mismo le sacamos 4 golpes de ventaja esto la verdad que se nos ha puesto muy bien para ganarlo entonces a todos los rivales de la máquina que le saques 3 golpes o más de ventaja ahora mismo le estamos sacando 3 golpes de ventaja a todo el mundo porque el el máximo perseguidor está a 4 a todos esos que ganes por más de 3 golpes de diferencia los reclutas como tu público esto lo voy a meter por aquí entre los árboles no sé venga buen golpe ahí justo en el centro tenemos un cirriagazo que acabamos de meter ahí para para abrir el hoyo más de 240 yardas estupendo nos quedamos a 110 veis ahora la inclinación del terreno es positiva os dais cuenta que ponen el centro arriba 1 con 3 en color rojo hacia arriba aún ya así no nos salen las cuentas tenemos un poquitín de viento en contra bueno de viento hacia la izquierda con lo cual vamos a hacer el golpe un pelín hacia la derecha y de todas maneras hay que quedarse por debajo del 100% le meto efecto de retroceso no le he metido mucho tampoco lo justo bueno bien no está mal no está mal la dirección es lo que no hemos precisado demasiado bien no hemos controlado bien ahí el tema del viento es un verde un poquitín más difícil cae bastante hacia la derecha a ver cómo lo hacemos buena lectura fuerza le va a faltar porque si hubiese ido un pelín más fuerte entonces la curva que describe tampoco es tan tan corta se abre un poquito más la trayectoria aún ya ha sido un buen par bien bien seguimos manteniendo la ventaja hombre quedan dos hoyos yo creo que esto nos lo vamos a llevar seguro cuidado aquí porque hay un poco de viento hacia la derecha veis que hay un banker ahí en la bueno igualmente yo le voy a pegar con todo buen golpe centrado 100% ahí está a ver si esquivamos el banker que teníamos ahí en la derecha bien 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 lo hemos ajustado muy bien el golpe 250 yardas de drive perfecto aquí este árbol me va a molestar mira 117 clavado backspin a ver a ver a ver a ver me queda un pelín lejos casi 5 metros veis cuando hace buenos golpes el palo va subiendo de nivel en varias categorías ahí tenemos fíjate subimos el backspin de nivel 2 a nivel 3 hemos subido también el control cae hacia la derecha no tanto como antes voy a dar a tope centrado me quedo me he vuelto a medir casi casi la caída pero no bueno igualmente es un par nuevamente ah ya ha hecho bogey además otra vez el perseguidor llevamos ahora mismo 5 golpes de ventaja sobre el segundo bueno y cerramos aquí con un par 5 que siempre los par 5 suelen ser opción de verde casi siempre si lo haces bien un buen golpe inicial que siempre es importante y a ver si ahora cuando terminemos esto hacemos el duelo contra el rival de la máquina y podemos comprobar los resultados online que es lo que yo quiero a ver si me he clasificado o no para la hombre vamos a ver en mi primer torneo online tampoco sé exactamente como está el nivel pero yo claro según mi criterio creo que hice una muy buena clasificación teniendo en cuenta que solamente puedes hacer una vez el torneo solo tienes una oportunidad si te sale mal fuera y no cometí ningún error grave hice 5 golpes por debajo de par hombre yo creo que tengo como mínimo tengo opciones de meterme luego ya lo he dicho que entres o no entres pues ya no sé cómo estará el nivel pero que tengo bastante confianza meto ahí backspin este puede ser un golpazo cuidado con este golpe que tiene muy buena pinta bueno va 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 es un buen golpe pero creía que me iba a quedar incluso más cerca a ver si cerramos aquí con un verde ahí está perfecto bueno menos 5 en 9 hoyos menos 5 el torneo este clasificatorio era en 18 eran 18 hoyos bueno pues hemos ganado por 6 golpes de diferencia a todo el mundo como mínimo así que vamos a reclutar aquí a todo el público que no tenía reclutado anteriormente bueno aquí nos dan las estadísticas fíjate que hemos hecho el 100% de tiros a calle espectacular bien 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 con esta experiencia desbloqueamos el siguiente duelo menudo gordinflas quien es este este seguro que come más bollos este está ahí todo el día dándole dándole a la tijera aquí desbloqueamos algunos complementos como veis para la tienda también nos dan monedas más miembros del público subimos a 56 en el rango 2 vamos vamos y ahora vamos a hacer ese duelo y después del duelo a ver si puede ser a ver si después del duelo puede ser que podamos ya aquí está el duelo los duelos tienen diferentes diferentes reglas vamos a ver Takamori el colosal Takamori joe menudo motrenco míralo con bigote pero bueno que es esto un ex luchador de sumos he dicho que era un gordaco increíble bueno aquí nos da un poco sus características a ver que reglas que condiciones ponen para el torneo de momento los duelos los he ganado todos a la primera vamos a ver que pasa se irán complicando más supongo con el paso de de los enfrentamientos pero de momento de momento sin problema vale partido Eagle City nueve hoyos tie estándar hoyo grande se va a jugar con hoyos grandes se va a jugar con hoyos grandes mmm hoyos grandes los hoyos grandes es que tiene la bandera tiene el hoyo más grande simplemente partido a puntos vale no he jugado todavía ningún duelo a puntos eh bueno pero ya está vamos a jugarlo igualmente no pasa nada venga vamos 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 a por ello vale aquí se ha desblocado un nuevo palo ah este de aquí caza banderín no pero yo me voy a quedar con este que estoy cómodo tengo ya confianza en este con el backspin en 5 bueno a ver con que nos encontramos a ver que tal va este duelo y lo dicho luego haremos el el torneo echaremos un vistazo yo creo que ya se puede acceder o sea creo que la gente que haya conseguido el pase a la fase final del torneo internacional creo que ya se puede jugar porque he visto ahí antes un anuncio que ponía fase internacional ya disponible no sé qué entonces quiero mirar a ver por eso quiero mirar la bandeja de entrada a los avisos a ver a ver qué me dicen aquí se puede practicar un poco antes de empezar a la izquierda ahí está justo en el centro un poquito a la derecha bueno pues eso par 5 para empezar me gusta un poquito de viento a favor y hacia la derecha vamos allá bien ahí justo en el momento de la verdad es cuando hay que enchufarla en el centro estábamos ahí practicando antes de empezar que no nos salía casi ninguna y fíjate un drive muy bueno casi 2.50 vamos a ver el rival que hace no tiene mucha fuerza de tiro con lo cual aquí en un par 5 puede sufrir él se va a quedar en torno a las 200 se le va se le va un poquito eso que suerte ha tenido la podríamos intentar meter en green desde aquí lo intentamos hostia se me ha ido un montón el golpe tío era un intento interesante pero ha sido un mal golpe mío en lo que ha sido la barra de impacto era buena yo creo que teníamos opciones de meterla en cuidado este que se le puede ir también esto aquí ya no es cuestión de hacer ni 2 por debajo ni 3 por debajo aquí es cuestión de cerrar el hoyo antes que tu rival bueno vamos a ver voy a darle un poquito más de potencia de lo que marca ahí en la bandera en la barra de impacto porque estamos en hierba alta vamos a ponerlo por ejemplo ahí a ver si podemos sacar un buen golpe de recuperación bueno por lo menos la metemos en green y estamos más cerca que nuestro rival verde intento de verde para el rival hoyos grandes recordad y el muy cerdo la mete tío eso es un buen pat aquí nos mete presión que golpazo vamos vamos que golpe acabamos de hacer con mucha presión ah y ganamos a los puntos además ganamos a los puntos porque claro cuando haces un impacto perfecto un buen golpe y tal te dan puntitos claro y esto se referían con lo de que es un duelo a puntos pues hemos ganado 250 240 menos mal que hemos hecho ahí un buen inicio porque los últimos dos golpes han sido bastante reguleros se me va se me va tío mal golpe ahí lo bueno es que estamos ya uno arriba eso siempre pues te da un poco más de tranquilidad aquí no hay que complicarse yo creo que va a intentar un golpe a calle buscar la hierba un golpe a calle como digo y luego un buen approach al green en el tercer golpe y listo mira ahí está la metemos en calle no nos complicamos y luego hay que intentar confiar en hacer el green en un golpe menos que el rival ya está nos quedan 200 es una distancia grande todavía por eso es una distancia grande pero bueno voy a intentarlo con un es que claro esto es voy a meterle le he metido un poco de corrido al golpe a ver si conseguimos con eso que avanza un poquito más la bola nos hemos ido a la hierba este hoyo lo tenemos muy difícil salvo que el rival ahora la cague completamente al meterla en green o algo ahí se le puede ir a ver donde la mete porque ahí se le puede ir bastante directo al banker ojo todavía hay vida todavía hay pelea aquí la ha clavado puede ser un buen golpe de recuperación uff que golpazo que golpazo ha hecho pues ese golpe le va a dar la victoria creo yo a menos que nosotros emboquemos desde aquí que va a ser casi impensable a ver yo como la pongo ahí uuuh casi la meto pero si el rival la mete ahora gana si el rival mete ahora este golpe gana y la va a meter porque está muy cerca es un metro y medio pero ese golpe que hemos estado a punto de meter era el golpe de la victoria no no se lleva se lleva al hoyo el rival hemos estado a punto a punto bueno estamos empatados de todas maneras yo es que he hecho un golpe un golpe inicial malísimo tío es que yo no sé cómo he hecho ese golpe tan malo venga va bueno la ha cagado la ha cagado la ha cagado el rival si la metemos en green nos llevamos este hoyo no me la voy a jugar mucho meteremos backspin ahí está la clavo encima en el centro vamos vamos mira que le hemos dado bastante backspin pero no hemos metido en la pelota en green todo depende del golpe que haga él ahora aquí bueno bien 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 vamos a tener una oportunidad cae un poquito hacia la izquierda este golpe es el que decide si él conseguirá meterla aquí igual empata el hoyo bien no la mete bueno con este golpe que vamos a tener ahora podemos ganar el hoyo si metemos esta ganamos el hoyo ahí está venga vamos nos ponemos un arriba otra vez esta es la emoción de los duelos hemos hecho primero el torneo que compites en la clasificación contra todo el mundo y aquí es uno contra uno es simplemente en cada hoyo hacer un golpe menos que el rival muy divertido este modo de juego vale pues vamos a hacerlo así venga bien si no si no puedes meterla en el centro por lo menos que se quede en la parte blanca de la barra de impacto bueno ahí tenéis la bandera vamos a estar a una distancia corta más de 250 yardas de drive estamos a 34 es una gran distancia es una muy buena distancia la ha clavado el rival va a ser va a ser también un golpe bastante bueno 230 más o menos y bueno también se va a poder aproximar bien siempre golpean estos duelos el que está a más distancia del hoyo vale a ver ahora como la próxima uh se le puede ir se le puede ir un poquito bueno bueno son 4 metros son 4 metros de venga vamos a hacerlo así bien la clavo le doy un poquito de backspin para clavarla cerca ojo a este golpe ahí estamos perfecto ese golpe de aproximación el rival tiene que meter esta como falle este golpe ganamos el hoyo bien se le va se le va se le va pues vamos a ganar el hoyo nos vamos a poner 2 arriba la invoca ahí hace un par pero nosotros tenemos una opción de verde hay que aprovecharla está bien leyendo la caída nos ponemos 2 arriba vamos vamos no y ese hombre gráficamente acostumbrado a la versión de playstation vita pues hombre claro esto se ve en una consola de sobremesa como playstation 4 se ve muchísimo mejor esto gráficamente es una pasada y vosotros lo estáis viendo en vídeo que en vídeo siempre pierde calidad y tal pero esto verlo en la consola aquí en el monitor es una maravilla tío yo insisto si os gusta el golf esto es imprescindible este vídeo por cierto no sé si lo vais a estar viendo en sábado o en domingo si lo estáis viendo en sábado mañana domingo hay The Evil Within 2 aquí en el canal si lo estáis viendo en domingo ayer sábado hubo The Evil Within 2 vale es que no sé cuál de los dos vídeos va a ocupar menos el que menos ocupe es el que subiré primero normalmente cuando capturas de PC siempre ocupa más aunque a lo mejor no sé cuánto va a durar este vídeo pero incluso aunque este vídeo dure más que el de The Evil Within 2 pero siempre capturando de consola ocupan un poquito menos los vídeos mira ahí tenemos una de 75 yo creo que esta puede ser buena la clavo le doy un poquito de efecto retroceso ojo a este golpe clavada tío perfecto la dejamos ahí a dos metros vamos vamos es increíble lo que pasa que le he dado a la tecla este backspin bueno bueno uff que golpe acaba de hacer este cerdo tío que buena bueno esto es para Verdi puede ser buena ahí está el Severdi como una casa y ganamos tres arriba se acabó el duelo cuando llegas a tres arriba se acaba se acaba el duelo bien ahí estamos jeje mola mola mucho tío mola mucho el juego mola mucho el juego superado ahí está ahora voy a voy a volver a mirar eso de la bandeja entrada a ver si se pudiera ya nos vemos de nivel el golpe espiral quiero volver a mirar eso a ver si se pudiera hombre a mi me encantaría poder no sé cuáles son las condiciones a mi me encantaría poder jugar el torneo online aquí joder grabándolo con vosotros ahora pero esto hay que mirarlo mira es que aquí cuando hay ves ves pone torneo internacional online esto quiero mirarlo tío quiero mirarlo quiero mirarlo a ver no joder aquí no aquí bandeja de avisos a ver a ver a ver que pasa a ver como he puesto antes aquello del mantenimiento de los servidores igual es por eso por lo que no conexión interrumpida tío me cago en la puta bueno gente pues he estado investigando he estado mirando un poquito y se ve que es que se han caído los servidores de de PSN así en global que no es solamente en este juego ni tal sino que supongo que como esto lo estoy grabando en 26 que justamente hoy salían al mercado Dragon Ball FighterZ y Monster Hunter World pues seguro que va por ahí el tema entonces lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar un poquito este de la tienda como funciona claro suponiendo que me deje mirarlo que a lo mejor no me deja ahora con a ver personalización personajes vale pero aquí si puedo hacerlo con lo que ya tengo aquí si puedo hacerlo creo eso es para que veáis un poco como se cambia el aspecto del personaje entonces puedes poner pues yo que sé por ejemplo a ver cabeza accesorios ah no esto es para el vale esto es para el aspecto eso es moda 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 aquí 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 hombre por ejemplo puedes cambiarte la gorra y me pongo mejor esta yo que sé o la que más te guste ¿no? esta está bien también tengo puesta esta pero esta también está bien superiores a ver por ejemplo zapatos ah bueno hay nuevos a ver es eso vas desbloqueando cosas nuevas a medida que avanzan mira estas estas están bien ¿no? estas están estupendamente estas me gustan venga dejamos esas puestas puedes ponerte guantes eso es voy a cambiarle el color ahí de color azul para que vaya a juego con todo accesorios bueno en fin veis que puedes personalizar muchísimo el aspecto del personaje vamos 100% esto no se ve porque en realidad exacto va encima esto jeje lo puedes personalizar completamente a tu gusto esta está bien la verdad que está bien ah si está bien pues el lo que prefiráis el swing cuerpo vale bien lo puedes personalizar todo espérate no le voy a dar a fin y guardar ahí está fin y guardar perfecto pues eso nada que claro entonces no se puede no se puede acceder tío no se puede acceder vamos a hacer una cosa yo lo que haré en este caso es que en este caso ya como se ha presentado así yo la intención que tenía era la de la de haber jugado aquí en caso de que hubiese estado yo que no lo sé que a lo mejor no estoy clasificado para la fase final eso es que yo tengo confianza en que como hice una buena clasificatoria posiblemente esté suponiendo que esté clasificado para la fase final subiré aquí la partida de la fase final vale esta por lo menos ya la subimos así un poco para que veáis como es Everybody's Golf que también está bien que también tenía ganas aquí de traer al canal un poquito de este juego pero ya lo que es la fase la fase final pues ya la tendremos aquí en dentro de un momento si no estoy clasificado pues no se podrá evidentemente vale aquí que tenemos a ver déjame un momento que mire aquí participantes los tengo todos este es un torneo grande este es un torneo de 18 hoyos bueno vamos a hacer por ejemplo dos o tres hoyos de este campo y lo dejaremos ahí vale lo dejaremos ahí lástima esto que ha pasado como digo del online porque era un poco el plan que yo tenía pero bueno que no pasa nada oye mejor para vosotros porque vais a tener este y como por casualidad esté clasificado para la fase final vamos a tener también aquí en el canal ese torneo fase final vamos a practicar aquí un poquitín bien buena buena eso es lo importante es eso que por lo menos se quede en la zona blanca aunque no consigáis clavarlo en el centro pero que se quede al menos en la zona blanca que no se quede en la zona roja porque si se queda en la zona roja entonces son problemas bueno va uh está lloviendo bien bien no ya digo gráficamente el juego mola muchísimo ya en Playstation Vita y fíjate que fue un juego bastante primerizo en PS Vita se veía genial y a mi me encantaba el Everybody's Golf y hombre pues esto esto se ve muy bien vamos a hacerla 118 una yarda arriba bueno vamos a clavarla efecto de ningún tipo se nos va un poquitín ahí a la derecha pero es por eso por no haberla clavado en el centro y casi se va al bánker además bueno tiene caída hacia la derecha un poquito le voy a dar un pelín de retroceso es un buen golpe que bien es que es divertido es adictivo porque está muy bien montado muy bien estructurado todo por torneos y por duelos y vas desbloqueando personajes y vas desbloqueando accesorios y luego tienes el tema online y algunos modos de juego que todavía ni siquiera he podido investigar es decir aquí hay muchísima tela muchísimo contenido y y bueno es eso que es uno de estos juegos que por ejemplo no se comenta nunca y vamos yo lo tenía ya fichadísimo el Everybody's Golf que en algún momento me quería hacer con él bueno vamos vamos 99 yardas vamos a poner esta a ver si nos quedamos cerca de bandera ni siquiera se mete en el green tiene un poquito que ir hacia la izquierda vamos a darle algo de retroceso es un buen golpe buena buena bueno estamos ahí salvando al menos los pares estamos en cabeza de hecho bueno este es un par 5 aquí a ver si tenemos alguna oportunidad de Verdi o más golpe inicial va a ser este bueno al menos entra en calle casi casi entra en calle bueno bueno a ver si colándola entre los árboles podemos hacer un golpe bueno la clavamos eso es importante hemos hecho ahí un golpe arriesgado en realidad pero pero ha merecido la pena ha merecido la pena y ahora si la metemos en green tendremos oportunidad de Verdi si pues mira este es justo este es el que necesitamos perfecto clavado le doy un poquito de retroceso los efectos se dan dándole al pad digital cuando estás golpeando la bola vale justo en el momento final entonces aparece la bola ahí con el punto rojo indicado del lugar en el que has impactado vale para darle pues retroceso o corrido lo que te interese cae ligeramente hacia la derecha ahí va hacia la corbata le da un poquito más de fuerza de la cuenta si no hubiese llevado tanta fuerza ese golpe entraba bueno otro par lástima porque era una buena oportunidad de Verdi pero bueno ahí estamos ahí estamos venga otro hoyo más bien joder ojalá de verdad me haya clasificado para la fase final es que tengo muchísimas ganas es que me lo pasé muy bien porque el factor incertidumbre yo no sé si es claro como yo no he como todavía no he jugado todo el juego completo no sé si a lo mejor el campo que yo estuve jugando en la clasificatoria es un campo que se desbloquee más adelante pero desde luego era la primera vez que yo veía ese campo y solo tienes una oportunidad o sea en el momento que entras a participar ya no tienes ninguna oportunidad ninguna oportunidad más entonces es muy emocionante porque claro es una situación límite representa vamos a darle a esto me la voy a jugar con esto para meterla en green es una situación límite vas con toda la emoción todo lo que has aprendido tienes que ponerlo en marcha no sé o sea me pareció me pareció una pasada lo de que solamente haya un intento o sea me encantó me encantó cuidado a este golpe bueno lo dejamos ahí a dos metros esto es para par buena buena por lo menos no estamos cometiendo grandes errores nos ponemos en cabeza porque mucha gente ha hecho bogey en este hoyo venga y vamos a hacer el último este es el último hoyo que vamos a hacer aquí en el vídeo y queda pendiente ese torneo internacional suponiendo que me haya clasificado insisto para la fase final buen golpe a ver si no nos vamos nos quedamos nos quedamos en la calle perfecto vale a ver si cerramos con un verde que me gustaría terminar en negativo el vídeo con un verde bueno ahí también cuando hace los golpes bien es cuando sube de nivel el palo y eso está genial y es importantísimo en este juego el subir de nivel los palos es fundamental veis ahí mejora la fuerza 169 justo esto es lo que necesitamos me ha ido un poquito pero a ver si la metemos en green al menos si en green si en green seguro que entra pasa que se nos va a quedar un pad bastante largo para ir a por el verde y 10 metros de pad esto es un pad difícil lo bueno es que aunque no lo metamos el par seguramente lo podremos salvar sin ningún problema uff cae muchísimo cae muchísimo este es un golpe difícil hemos leído bien creo yo a ver como cae hemos estado a punto de enchufar un golpazo tíos increíble que bien habíamos leído la caída de lo que era el green pero claro era muy difícil hombre claro también ahí necesita perfecto bueno terminamos al menos en cabeza yo voy a salir un poquito más para terminar este campo y lo dicho queda pendiente suponiendo que me haya clasificado vamos a hacer una cosa espérate espérate vamos a hacer una cosa mejor voy a salir del partido y voy a comprobarlo por última vez voy a hacer una última comprobación lo que pasa que ahora ya no se puede porque si ahora por lo que sea estuviera disponible no vamos a hacer ahora el torneo internacional que eso dura a lo mejor eso sería 18 hoyos igual que fue la clasificatoria eso igual ya son 35 minutos o 40 solamente lo que es el torneo en sí pero bueno también yo por comprobarlo y por salir de la duda es que por lo menos lo que quiero saber es si estoy clasificado es que por lo menos lo que quiero saber es si estoy clasificado o no ya el torneo aunque se pudiera hacer ahora pero se tiene que quedarse para otro vídeo bueno pues vamos a comprobarlo a ver avisos bandeja de avisos además es que tarda mucho no suele tardar tanto esto como pone conectando de momento te lo muestra no no esto es que no va tío esto es que no va no me voy a quedar con la incertidumbre de esa mira nada no sé si te olvidas que no va bueno pues ya está pues ya os informaré ya os comentaré como ha ido el tema a ver a ver qué pasa a ver si hay suerte y puedo estar clasificado y podemos tener aquí un vídeo que eso va a ser una pasada eso va a ser increíble bueno pues ya está lo dejamos aquí que me lo he pasado muy bien jugando con vosotros a Everybody's Golf es un juego como digo pues ya habré superado seguramente la barrera de las 10 horas y bueno pues es el típico que está muy bien para dedicarle media horita cuando tienes un rato tal bueno es un juego que engancha muchísimo y la verdad que es un para mi opinión es un buen exclusivo de Playstation 4 la verdad que sí así que ya está lo dejamos aquí un abrazo muy grande cuidado mucho hasta luego un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande y un abrazo muy grande Gracias.